¡Grandullón! ¡Muy supergrandullón! ¿Qué te pasa? ¿Qué te da miedo? Mira, mira qué gatito más lindo. Si es que es muy bonito el gatito, hijo. ¿Y este? Bueno, pues mételo para adentro a ver con el chiquitín que está ahí abajo. Venga, Robyn. Venga, vamos para adentro. Venga, toma. Una chucha que te ha exportado. Venga, vamos para adentro. Mira, aquí hay otro. Vamos a banquetar con la comida del gato ahora. Venga, otro a la comida del gato. Mira, chiquitín que hay ahí. Sí. Mira, espera. ¿Así? Bueno, casi. Robyn, mira qué gatito. Ay, que no me he dado cuenta que hay un gato. ¿Qué? No, no, tú no. ¿No te has asustado antes con grande? ¿Qué te pasa, Roby? Mira, pásalo ahí delante. Mira, Roby. Ay, qué bonito. Y no, con la patina. Ay. No, no, que no te haces nada ni así. Bueno, este ven que no es de peligro. Que no es peligroso. Vale, vale, toma. Tú. Déjalo ahí suelta, a ver qué hace. No, 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 no. No, no, no. Es... No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Gracias por ver el video.